Lo que creo sobre el contrato este que se está manejando con la empresa contratada Brasabola para generar 240 megas, yo creo que se está tratando de hacer algo, resolver la necesidad por déficit de energía, la necesidad de cómoda, pero la justificación de una necesidad bajo un decreto de emergencia no da al Estado para que las autoridades no sigan el procedimiento adecuado ni correcto. Entonces una empresa que surge hace 16 años, presentan algunas modificaciones al contrato, se supone que fue aprobado por el Congreso, pero se dan unas modificaciones al contrato en el 2011 y 2013, o sea hace 13 y 11 años todavía, pero al final de cuentas, esas modificaciones no llegan a aprobarse de pronto en el Congreso, pero hoy en día.